Tenemos cinco móviles que recorren la ciudad todos los días, por lo menos pasa una vez por semana por cada sector. Por ahí el vecino no pasa exactamente por todas las calles, tenemos reclamo de los vecinos que no pasó por la puerta de su casa, pero sí se está fumigando, sí se fumiga todo el sector y depende de la deriva del viento, va a pasar por alguna de las calles o por las otras. Muchas veces se lee la palabra refuerzan en tal sector, ¿a partir de qué criterios ustedes refuerzan la fumigación en algunos barrios? Exactamente, buena pregunta. Nosotros tenemos el cronograma que es oficial y dejamos siempre un día de refuerzo que funciona en función de los reclamos que tengamos, eso funciona a demanda. Nosotros por ahí tenemos algunos focos que el sector de fumigación refuerza, sí o sí, pero bueno, el resto funciona a demanda. Esa parte de las quejas de los vecinos. Exactamente, le pedimos a los vecinos que nos hagan llegar los reclamos a través de la página del municipio, así nosotros tenemos esa estadística y nosotros también nos enteramos de dónde deberíamos reforzar la fumigación. Por ejemplo, usted dijo que no pasa por el frente de mi casa, pero lo que fumigan, eso se exparce, abarca un radio importante, lo que va alargando el camión. Exactamente, las máquinas que tenemos, tenemos tres máquinas que son de termoniebla, que es la que más humo blanco se ve, ¿no es cierto? Y después tenemos otras de bajo volumen, que son en realidad las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que no se ve tanta niebla, pero el veneno sí se está esparciendo. Y sí, tiene un radio de acción bastante amplio, siempre en función del viento que haya.